Hola a todos Bueno, antes de nada pediros disculpas si oís mucho ruido de fondo Intentaré poner una cancioncilla o algo Pero es que he abierto la ventana porque estoy asada de calor Yo creo que se me nota, estoy rojísima, hace muchísimo calor Pero bueno, pues eso que si oís así ruidillos y eso que lo siento El vídeo de hoy como veis es un haul acumulado así de varias cosas Que no tienen nada que ver unas con otras Pero antes de ponerme así un poco a organizarlo todo Digo bueno, lo voy a grabar También porque he subido una foto a Instagram y me habéis pedido que lo grabe Y bueno, pues allá vamos Voy a empezar... Te tengo todo super desperdigado Voy a empezar por Dior Había un 10% de descuento Y por eso también me animé Tenía muchas ganas de esta sombra Y al final caí con dos Y bueno, es la sombra 653 Le he quitado, bueno, viene con aplicadores y tal La caja viene super bonita, la presentación y todo Pero lo he quitado todo, lo tengo ya por ahí guardado Es esta sombra Preciosísima Que bonita es Un dorado precioso Y ya la he estrenado y es, vamos Preciosa Hubo un comentario de hecho en Instagram Que me dijisteis Y bueno, tampoco le veo así como mucha diferencia que pueda tener con una sombra low cost Efectivamente Hay sombras low cost Que son estupendas Y podemos encontrar un clon de esta seguro Pero yo lo comparo un poco como con Coger un día y decir Venga, hoy me doy un capricho Y hago la compra en el supermercado del corte inglés En vez de en el día Pues lo comparo un poco así, ¿no? Hay días que compras low cost Y hay días que dices Pues me apetece darme un capricho Y comprarme una sombra de Dior Que no tomo ninguna Y me apetece Así que Sí, lo podéis encontrar más barato Pero Yo que sé Un caprichillo Y ya viéndolas todas Y metiendo mano ahí en el stand Pues también cogí esta La 616 Que me pareció una pasada Por todo el destello que tiene Es increíble Es también dorada Pero como veis Es destello puro Preciosa Además se queda bastante bien El último toque a lo mejor Me lo doy con el propio dedo Me lo aplico con el dedo En plan Quédate ahí Pero vamos Se queda bastante bien Me ha sorprendido Y es que es, vamos Preciosa Aquí la veis Queda así como un efecto Mojado En doradito Que me parece Una pasada Bueno Voy a pasar a Kills Que ha sido el Friends and Family Y he comprado dos productos Para renovar Que ya veréis O iréis viendo Entre medias De todos estos vídeos Mis rutinas faciales Que las he grabado En bastantes Bastantes vídeos Y lo que hago Es reponer Todavía no se me ha gastado Pero me está gustando tanto Que quería aprovechar El Friends and Family El jaboncito este De arcilla Para poros Que bueno Que os voy a decir Ya veréis un poco La explicación En el vídeo De rutina facial Pero si repito Es por algo Y este Bueno Su precio habitual Son 18,50 Que me parece Que está genial La verdad Para lo que me gusta Me parece que está genial No sé si lo veis Ahora Y encima con el Friends and Family Es un No sé si un 20 este año Creo que ha sido un 20 este año Es que creo que el año pasado Fue un 30 Por lo que se nota Y repito también Con el contorno de ojos El Midnight Que también Me está encantando No estoy utilizando otro Me está gustando muchísimo Y este es un precio habitual Tampoco me parece que esté mal Dios mío Se me va a volar la casa Son 28,50 Se me vuela la casa Voy a cerrar la ventana ¿Tormenta o qué? Pues esas dos cositas Para reponer Y una nueva Para probar Que también No sé Me parece una pasada Porque es enorme Esta Tiene calor Así que la iréis Llorar todo el rato Y quejarse Uy ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Está muy ñaña la pobre Con el calor Bueno pues Esta me la recomendó Patri Para pieles mixtas A grasas Que es mi caso Y Y bueno Ya cariño Vente aquí anda Venga Pasa Pues eso que me la recomendó Patri Es una fórmula Como muy muy ligerita Se reabsorbe Muy rápidamente Y la verdad es que Me deja como sensación De frescor Lo cual ahora mismo Agradezco Es que hace mucho calor Y entonces Es la ultra facial Libre de aceites Y ya os digo Que bueno Llevo utilizándola Ahora mismo Cuatro días Me está gustando mucho Es de 250 mililitros Y su precio Es de 36 euros Y pues no sé Poco más que deciros Es eso Es súper Ligerita Aplicar sobre la piel Limpia por la mañana Por la noche Según las necesidades Yo la uso de día Aunque de noche Ahora que lo pienso A lo mejor también Es que Uff No sé Os digo yo que hoy me vuelo Y eso es nada más Que es libre de aceites Y que me está gustando Que solo la llevo cuatro días Me he comprado el grande directamente Pues un poco por lo mismo Me fío muchísimo De las recomendaciones De Patri Porque además tenemos una piel Muy parecida Entonces Cuando me dice Te va a gustar Tiene estas sensaciones Es muy ligera Fresquita y tal Digo va venga El grande Aprovechando el Friends and Family Y eso Burro grande Voy a pasar A Kiko Por ejemplo Kiko Que me he comprado el Kiko Efectivamente Esmaltes Estoy fatal de la mente Este Me lo han sido Peque Por Instagram Es el 279 Y es que es un amarillo Súper chulo Este Le cogí Porque El otro día Me fui a maquillar Las uñas de lila Y no tenía ningún lila Parece mentira Cada vez que busco un color Y no lo tengo Digo No me lo puedo creer Si tengo aquí El supermercado Este es el 332 Uy que se me cae Y es pues eso Lila Muy mono Y lo quiero Sobre todo Para combinarlo Con este De Golden De Golden Rose Es el 110 Si no me equivoco Que lo tengo destrozado Ahora después me pinto las uñas Y después compré este Que simplemente Me encantó Por el color Me parece súper Veraniego Es el número 423 Y lleva ahí Como mogollón De purpur Y me ha encantado Así que No sé Ahora veré Con qué color Me las maquillo Y por último Este Long Lasting Que estaba En oferta A 340 Bueno Los esmaltes Estaban a 240 Y 250 Unos y otros Y este A 340 El Long Lasting Que me lo puse El otro día Si me acuerdo Os pongo una foto Por aquí Porque la verdad Que me gusta mucho Como quedó el look ¿Veis? Es el número 32 No sé si lo veis bien Algo se ve Y es Pasote Es muy bonito Y se me quedó El waterline Ahí todo el día Inamovible Dicen que estos No son para ponerlos En la waterline Pero yo siempre hago Lo que me da la gana La verdad Y Ni Se me irritan los ojos Ni nada de esto Y eso que yo Tengo la piel muy sensible Así que nada Os lo enseño otra vez Que es muy bonito Vale Hice un pedido a MAC Pero de Estados Unidos Chanchulletes Y Os voy a enseñar Bueno Me compré Que no os lo enseño Tres Tres Porque es que me los bebo Limpiadores de pinceles Para mi es el favorito Para los pinceles Luego para las brochas Uso el jabón de coco Pero para los pinceles El limpiador Con el guante De alojado gato preto O como se diga Que Es que no tarda nada Me gusta mucho Bueno Conseguí Que no me lo podía creer La paleta Bar My Soul De verdad Que no me lo podía creer La tenéis Más que vista Yo tenía unas ansias Increíbles Por esta paleta Porque fui tonta Y mira que Patry me dijo La necesitas Es súper bonita No sé qué Y yo Que no Que tengo muchísimas sombras Y luego Empiezas a verla Por todas partes Empiezas a ver looks De americanas Españolas Y de todas partes Y dices Joder ¿Por qué no me la compré? Así que nada Al final La he conseguido Y estoy súper contenta Y bueno El look que llevo hoy Desde las 7 de la mañana Y son las 10 de la noche Pues Lo he hecho con esta paleta Pero ya os lo grabaré Porque Es preciosa Os voy a enseñar así Los colores Más o menos El verde es Uff Lo que más Lo que más Lo que más De la paleta Precioso Y bueno Tampoco Más o menos Por ahí lo tenéis Es muy bonito El verde Me encanta Me encanta Y estoy súper contenta De haber conseguido esta paleta Y bueno Quién sabe A lo mejor os doy una sorpresa Pero todavía no Bueno Sigo enseñando Que me lío yo sola De la misma colección De Temperatures Rising O como ustedes digan Compré estos dos Mini Jumbos Este es el Life's Luxury Bueno pues son marrones Súper bonitos Con un montón de Destellitos Y bueno Muy bonitos Que me gustaron los dos Y no sabía por cuál decidirme Así que Los dos Es muy muy bonito Y este otro Es el Copper Strip No os he enseñado El nombre del otro Que yo lo pronuncio Como me da la gana Ahí lo veis Life's Luxury Y este es el Copper Strip Y es Pues bueno Más clarito Un marrón también Más clarito Como café Uy Qué bonito es Esto los utilicé ayer Me maquillé Si me acuerdo también Os dejo la foto Me maquillé con los dedos En plan súper rápido Y genial Me aguantaron todo el día Compré base Yo siempre compré base Es precioso Vamos No sé Muy cromositos Y ya os digo Que me aguantaron mucho Pedí también Este lápiz Que Nunca lo encuentro Aquí en Mac Pro Y ahí estaba Es el Night Moth Y esto todo viene Porque de la colección De Marilyn También me quedé con Ganas del labial Más oscuro Que había Y Raisa Que te mando Un beso Gigantesco Enorme Me recomendó Este lápiz Me dijo Utilízalo Y te pones encima El Rebel Y creo que consigues Más o menos El mismo tono Así que Fijaos Si hace tiempo De la colección De Marilyn Pues yo Llevo todo este tiempo Buscando este lápiz Y no había manera Como digo Es el Night Moth Y es oscurísimo Pero veis Ten ahí Como un pequeño toque De vino Pero es muy Muy oscuro Y lo he dicho Raisa Millones de besos Cariño También pedí El Diva Que tampoco Había manera Aquí en España Este ya se Le tenéis Un poco más conocido Y bueno Me apetecía Mucho Mucho Es muy bonito Muy bonito Muy oscurito Mirad Qué bonito Es Me dan ganas De ponérmelo Lo voy a probar No perfilar ni nada Es un poco Lo bestia Qué bonito Bueno Ahí sube más Rojo Bueno Esto sin perfilar Parece cualquier cosa Pero Es más de otoño Es muy oscuro Pero es precioso Me lo dejo puesto Pues este es el Diva Qué ganas le tenía Y después Y después he comprado Dos sombritas La Smooth Y la Satin Taupe Bueno Yo creo que las conocéis Ya os haré Swatches Y eso para el blog Si queréis No las quiero ni sacar Porque No tengo espacio en paleta Tengo que vender Un par de sombras Para que me quepan Otro par de sombras Así que Os las enseño así Si nos importa La Satin Taupe Hay mucho brillo Pero más o menos Veis Es que Yo creo que es Más que conocida Es de estas De ¿No la tienes? No Pues la necesitas Y la Smooth Esta Si Os la enseñé En mi vídeo De mis sombras De MAC Que la tenía Súper rota Y me gusta mucho Y quería repetirla Smooth Y es más oscurita Muy bonita Y creo que de MAC Ya está Maquillalia Si Maquillalia Bueno Me estoy volviendo loca Con Ciaja 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 Yo que sé Yo te digo Ciaja Que es lo que leo ¿No? Ciaja queda como más guay Pero bueno Ya me diréis Como se dice Si queréis De momento digo Ciaja Eh Repusieron en Maquillalia Y el resto del pedido Es por culpa De este producto Es el El jabón De De chicle Bueno A Rubén no le ha gustado Nada Porque me ha dicho Dios que empalagoso Y yo Es genial Y es genial Es que ¿A qué huele? A chicle O sea Es que esto Es tan fácil De definir Madre mía Pero es que huele A bubalú O algo así Parece el relleno Del bubalú Ojo Que pasada Es que me encanta Con lo que soy yo Con los olores Y Cogí esta también De coca cola Que lo tenía Patri Y Dice que le encanta Que le encanta Y la verdad es que huele Huele a coca cola Pero a la Gominola De coca cola Es Como huele Es que tendrá ganas De darle un trago En serio Huele a coca cola Calentorra Sin gas Igual Y he cogido también Este Manteca corporal De De cacao Yo que sé Huele muy bien Cocoa Cacao Además se ve muy ligerita Claro para verano Y me encanta El dosificador De hecho me la compré Por eso Porque si no Podía haber cogido Cualquier Otro producto Pero Este Ay que me huele Por Dios Huele muy bien Huele muy bien Huele muy bien Más Más cosas Que cacao Cacao tengo yo He cogido Cositas de Zoeva Dos lápices Preciosos El Nude Reflection Que es como un topo Con muchísimo destello Como estos lápices Son impresionantes Está aquí Ahí veis Que bonito Me acuerdo Me acuerdo el otro día Viendo un vídeo Que están maquillando A Paula Echavarría Y Y ella dice Que Bueno a lo mejor Lo habéis visto todas Yo es que no tengo tiempo Para ver vídeos Y lo vi el otro día Y dice como que Solo le gustan los colores mate Y tal Y yo pensando Madre mía Pues es una polilla Chica A mí me gusta Todo Súper brillante Y este otro Que es el Rock and roll Bright Y es Pasote Porque tiene reflejos rojos Que no sé si los vais a ver No sé Es que a mí me ha dejado flipada Cuando lo he probado hasta mañana Me parece una pasada La pena es que ahora hace tanto calor Que están Medio derretidos Pobrecitos míos Es que hace mucho mucho calor He comprado también pinceles de Zoeva Pero me gustaría Esperar a tener mis pinceles limpios Y poder haceros un poco una comparativa Es que ni los he probado todavía Los tengo Los tengo nuevos Entonces me gustaría No sé Comparar Es que tienen una pinta muy buena Muy muy buena Os voy a enseñar Así por encima No sé Hice una selección un poco a modo general Para probar Yo voy a si me gustan Coger más Pero de momento Tienen muy muy buena pinta Bueno He cogido el de eyeliner Nunca he tenido una así Siempre me ha parecido una tontería En plan Coges unos alicates Y doblas la punta Y ya tienes este tipo de pincel Pero bueno Realmente me gusta Que es bastante Anchita la punta Y parece bastante precisa No sé Ya veré Es el 315 De Zoeva Ya veremos Y estos son los que he cogido Os cuento este Es que Me parece un clon De De Mac Es que los tengo sucetes Para enseñaroslos Pero bueno Y encima de Mac Que se me borran Los números de los mangos Yo tengo memoria de Dory Y se me olvida A ver El 239 de Mac Me parece que el 234 de Zoeva Es un clon Vamos Es que son prácticamente iguales Y me parece súper suave Yo ya os diré Porque todavía no lo he probado Pero tiene muy muy buena pinta Es un clonete No sé Ya os diré Me tiene ahí Intrigada Mañana lo pruebo He cogido ese también Ahora el 229 Pues pensando un poco Para las ojeras Y demás Que es este así sintético Pero muy sueltito Y yo creo que ahora que estoy utilizando mucho El corrector Bueno El pigmento puro de corrector De Kevin O'Koin Kevin O'Kwan Whatever Creo que viene guay No sé Ya os diré A lo mejor es muy pequeño Es un poco plano Dentro de que es O a lo mejor es que viene así Porque bueno Todavía no lo he salado Pero yo lo veo ¿Veis? Plano Plano Dentro de que es tupido Entonces yo creo que va a estar bien Para aplicar el producto en plano Y después Difuminar Aplicar Estoy muy lejos Aplicar Y difuminar Creo que me va a gustar para eso Después Para marcar un poco La cuenca En plan Difuminar Ya Últimos pasos El 228 228 Cris Pues yo creo que Que va a ir bastante bien Para difuminar Es súper suave Son muy suaves Este también Pero sobre todo Para marcar la cuenca Cuando la quiero Bastante definida Ya lo he manchado El 231 El 231 Que acaba Bastante en puntita Y yo creo que viene Guay para eso Y también para difuminar Todo el párpado inferior Es muy grande Pero es Bastante picudo Y yo creo que me va a gustar Para eso Este también Para difuminar Aplicar difuminando Tiene mucho pelo Es súper suave Este pincel Es el 225 Eyeblender No sé Tiene una pinta Es como me gusta A mí los pinceles Me van a echar de casa un día Y este El 223 Que está igual Muy pequeñito Pues para zonas Muy pequeñas O sobre todo Para el párpado Inferior 223 Ahí veis No sé He elegido Estos así Un poco A ojo A ver que tal Me los enseñó Nona Me encantaron Y dije Venga A por ellos Bueno Me he comprado Se me estaba acabando Ya la Bifati Que además me preguntáis Es normal que deje tantos volumos Cada vez deja más Porque Cada vez queda menos Aparte a mí La verdad es que me gustan Así escandalosas Que si quedan grumos No me importa Vaya Entonces bueno Llevaba un tiempo Pensando en ella ¿No? En esta máscara En plan Fíjate La usaba hace muchísimos años Me gustaba mucho Es la Hypnose De Lancome Pero la edición De Albert Elbaz Albert Elbaz Madre mía Estoy fatal hoy Disculpadme Que es el diseñador De bueno De todas las ilustraciones De Sexo Nueva York Y demás Y me hace Vamos la caja la guardo Porque es Muy bonita Y bueno pues Lo estaba viendo En blogs y demás Y me llamaba mucho Y yo creo que por eso Empezaba a acordarme De esa máscara En plan bueno Pues la próxima Que me compre Va a ser esta Que la echaba de menos Pero bueno Esta es la versión Drama Hay cuatro cepillos distintos Y este es digamos El que queda más impactante También llevo hoy la máscara Igual Desde las 7 de la mañana Y el cepillo Hace una ligera curva Que lo que hace Es levantarlas mucho ¿Veis la curvilla que hace? Que luego realmente Yo el cepillo Lo uso así Lo uso así Lo uso así Así Vamos Que me lía A darle un poco de todo Que bien huele Para ser una máscara Y bueno Pues me ha gustado mucho Hypnos Siempre me ha gustado mucho Y es una máscara Carísima No sé si cuesta Treinta y pico euros Se quedó Ya os digo Creo que tenía el 20 Se quedó en 20 y algo Me parece una pasada de cara Pero bueno Por el pack Allí ni todo Pues La verdad que tenía ganas De tenerla Y me la he regalado Más cosas Bueno de maquillaje No se estoy diciendo precios Ni nada Pero bueno Lo de maquillaje Lo podéis ver en maquillaje Lo de kills Lo podéis ver en kills Lo de mac Lo podéis ver en mac Todos los precios Lo podéis ver en sus páginas web Vale Esta sombra de fashionista Que salía A Uno treinta y algo Me parece No llegaba a dos euros Y es la Brunette Bombshell La sombra número 24 Es súper pequeña Yo creo que no lo vais a ver Lo pone en la primera línea Pero es Muy pequeña Y es muy bonita Y ahí la veis Bueno Por último Tiger Que casi nunca os enseño Tiger Son cosas O sea Realmente no tiene nada que ver Con cosmética Ni nada de eso Pero me parece muy divertido Una cinta adhesiva De mostachos Que me ha hecho mucha gracia Tengo algo así tape Pues Siempre estoy haciendo eso normal Con los mostachos Dos euros Escurridor para tubos Que son labios ¿Veis? Dos euros también No sirve para nada Dos troqueladoras Con forma de corazón Y de estrella Yo que sé Tampoco es que haga muchas cosas de papel Pero Me gustaron Para cuando también escribo yo cartas Y esas cosas Y a dos euros cada una Un escurridor Que es una fresa Que lo he comprado para los pinceles Sobre todo Cuando estoy lavando Hay un montón de brochas en el baño Y las voy dejando boca abajo Y tal Pues para eso Dos euros también Parece Había algo que costaba un euro Y no se lo que era Ah el apurador Para dentifricos Para pasta de dientes No me sale Que fuerte Dentifrico Bueno Este es un euro Y este es dos euros Pues eso para Yo que sé A lo mejor acaba en la cocina Pero ahora mismo Lo tengo pensado Para las brochas Balleta Dos euros también De corazones Que me preguntáis Que de donde es la de mostachos Es que la tengo aquí abajo llena de cosas Siempre tengo la mesa protegida con algo En este caso ahora toca esta balleta Y he cogido esta de corazones Y son de aquí De Tiger Y ya está Bueno luego en el ticket También hay Sopa de tallarines Tenían ramen Dos a un euro Y Estaban riquísimos Nos los cenamos anoche Y ya está Hasta aquí Llega el vídeo Creo que no me dejo nada Me acaban de tener un paquete Que por eso había tanto jaleo Y es de Iherb Y Herb O lo que sea Pero este lo dejamos para otro vídeo Si os parece Y Porque no lo voy a abrir ahora Ya lo dejamos para Para otro vídeo Y lo vemos Juntas Y esas cosas Y juntos Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Que os haya gustado Los swatches No sé por qué Fijaos que de marrones Con los colores que luego tengo yo A lo mejor es por eso Pero tengo demasiados colores Pues nada Lo de siempre Me comentáis si tenéis alguna De las cosas que he enseñado Que os parecen Decidme si tenéis cositas de Ciaja Ciaja A ver que Yo que sé Si me recomendáis algún otro Tengo un montón ya Tengo Ahora mismo el de Chocolate En la ducha Tengo también el de Olor este de niños El Ciaja Kids Ese que huele como a Helado de vainilla Con galleta O no sé qué Madre mía Es que huele Entonces Super bien Y eso Pues me comentáis A ver que tenéis Yo lo descubrí Por un evento De De Otrade Del grupo Otrade Que es Ciaja Pierre René Y Bel Y ahí ya me engancharon En el evento Y nada más No me enrollo más Lo he dicho Ya me comentáis Si tenéis Si tenéis alguna cosa Alguna duda Pues bueno Hay cosas que todavía No he podido probar Así que no sé si os podré Solventar alguna duda Y nada más Me voy a desmaquillar Y me voy a acostar Que ya es de noche Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Qué bonito eres